Cabe destacar, nosotros aquí como estamos viendo, somos los representantes de la seguridad del Estado de Zulia, estamos tomando todas las acciones pertinentes al presente caso. Ya fueron presentados y los que vienen ahora, por supuesto ante la Fiscalía, posteriormente al Tribunal para que sean juzgados. Banino Antidroga, un equipo que tenía fundado aproximadamente de 3 a 4 años y los 5 pertenecen a ese. Su familia. Yo no me asusté, a mí me asusté, no me asusté, tranquilo. Nunca le hicieron daño. No, no me asusté, yo no le hicieron daño. Acá he sido cuando yo, ya puedo respirar, ya puedo respirar tranquilo. Acá he sido cuando yo, con todo el apoyo de todos los niños. No, no me asusté.